hola para todos esos signos de acuario vamos a ver a 4 qué es lo que te viene para esta semana actual también quiero decirle a todos esos acuarios por favor que se suscriban al canal que toque la campanita para que me lleguen las notificaciones y que no he tenido tiempo para hacerlos en vivo pero tengo que sacarlo ok vamos a ver qué día de estos puedo hacerlo ok aquí también vamos a ver lo que es la tirada general para el signo de acuario a 4 vamos a ver qué es lo que te trae esta semana para ti en 4 bueno la primera carta que me sale y se me gusta del mazo es tú te sientes en tu casa como en ninguna parte acuario tú eres una persona hogareña te gusta su casa ok tú te sientes cuando llegas a tu casa te gusta pasear relajarte pero cuando llegas a casa guau te sientes lo más cómoda o más cómodo del mundo dice que como en tu casa en ninguna parte es lo que me están diciendo las cartas me está diciendo también acuario que vivas el aquí y el ahora olvídate del pasado olvídate del futuro vamos a vivir lo que estás viviendo en estos momentos acuario disfrútalo ok porque si dios te lo está dando te lo está dando para que lo disfrutes acuario también me está diciendo que te preparas prepárate para algo nuevo que va a llegar a tu vida acuario ok no sé si será una pareja pero va a llegar algo nuevo a tu vida algo que quizás tú estés hasta esperando ok o quizás te llegue de sorpresa pero va a venir muy bien porque es algo que necesitabas yo lo tomar el hijo este hijo acuario necesita tal cosa o más cual cosa ok también me está haciendo acuario se flexible no sea tan duro acuario tienes que tratar de ser un poco flexible con las demás personas ok debes de hablar platicar conversar y decirle qué pasó qué está pasando porque te estás cortando mal si es un hijo o en el trabajo si estás de manager jefe ser un poco flexible con las personas porque no saben los problemas que están teniendo en su casa ok vamos a ver acuario aquí también me sale acuario acuérdate que tú siempre no vas a ser joven que el tiempo está tic tac tic tac tic tac y siempre va en contra tuya acuérdate que el que no guarda no tiene debes de guardar dinero para poder tener en un futuro todas las personas nos volvemos ancianos y necesitamos después tener dinero no lo gastes todo acuario guarda para que puedas ayudar quizás más adelante o te puedas ayudar tú mismo también está hablando aquí acuario me está hablando es que colabora con tu familia colabora con tu familia que seas un poquito más creativa actual y que te comportes bien como lo haces con todo el mundo ok acá me está hablando de color de colaboración que necesitas ponerte como empaparte de las cosas que están pasando en el trabajo para que tú puedas sumarte alguna no sé quizás puede hacer hasta una protesta y tú compartas s ese sentir y te sumes a ella ok acuario aquí también me está hablando acuario de que seas feliz acuario es el momento de ser feliz si tú tienes 50 años acuario y te encontraste una muchacha joven y tú te sientes feliz disfrútalo ok si tú eres una persona una mujer verdad y te encontraste un hombre a los 40 años disfrútalo acuario disfrútalo porque te está mandando olofi a disfrutar tu vida que vivas tú que vivas tu vida en el aquí en el ahora que no pienses tanto para el futuro no te estreses no sabes qué va a pasar las cartas cambian el futuro cambia verdad aquí me habla que tienes que estar preparado para todas las cosas que puedan pasar pueden haber pérdidas en la familia acuario tú si tienes alguna persona cercana pues cuida la protéguela porque me está hablando las cartas de pérdidas familiar también está hablando de que tú guardas algo puede ser que cuides mucho a tu hija un ejemplo que te voy a poner lo estás cuidando como si fuera un tesoro porque ese es tu tesoro ese es tu niña la niña de tus ojos pero aquí me está hablando que no la cuides tanto no puedes cuidarla tanto porque la estás haciendo como no la estás preparando para el mundo porque lo que va a venir para ellos para ellas son animales que se la van a comer viva no puedes taparles los ojos para que vea las cosas que están pasando tienes que enseñar la acuario a ver las cosas tal y como son que conozca el mundo como es ok no la sobre proteja tanto acuario no sobre proteja tanto a esa niña o ese niño porque necesita ver el mundo como es aquí también me está hablando acuario que necesitas dormir estás muy desvelado te estás pasando mucho tiempo estás llegando posiblemente hasta tarde al trabajo o te quedas dormido en el trabajo ya te han llamado varias veces la atención acuario necesitas tener un poquito más de sueño para ti necesitas dormir más ok si sales mucho de fiesta pues no lo hagas hasta tan tarde o no lo hagas los días que trabaja acuario porque puedes perder el trabajo y eso te va a traer grandes problemas si no es que alguno de ustedes lo han perdido ya aquí también me está hablando de acuario siempre que digan la verdad es lo mejor que pueda pasar tú dices la verdad y eso va a hacer lo mejor que puedas decir no importa que duela pero es la verdad ok la verdad ayuda más que mil mentiras no importa que le duela a la persona que más tú quieras en ese momento pero decir la verdad es algo bonito y quizás te lo va a agradecer porque está viviendo engañada o engañado esa persona no lo necesita no le mientas dile la verdad esta es la mejor respuesta que le puedes dar a alguien que necesita ok la verdad aquí también me está hablando acuario de que necesitas nueva vida para ti la nueva vida puede ser en una nueva relación puede ser nueva vida en un nuevo trabajo en un nuevo lugar quizás tienes pensado mudarte o cambiarte de lugar pues felicidades quieres un nuevo aire verdad hay muchos acuarios que quizás están viendo ya mayor cansado y 20 reloj no perdona eso puede estar pasando también para esos acuarios mayores de 50 años están pensando en una nueva vida están pensando en cómo guardar su dinerito para poder seguir adelante cuando llegue la vejez y no puedan trabajar pero por eso acuario vive feliz y vive el día a día ok aquí también me está hablando acuario hay un espíritu acá que me dice que juegues en la lotería que en tu sueño te van a decir el número que tú te vas a ganar o los números que te van a ganar ok dice que que cuando tú duermas hay veces que te lo han dado y no lo has dibujado también me está hablando que hay un alejamiento que hay un corte que hay algo que se acaba que se termina que te vas de una relación ok acuario me está diciendo que tú te alejaste y alejaste y no miraste ni para atrás ya no quieren saber más de esa persona porque hiciste es un corte en tu vida aquí también me estaba hablando de robo cuidado acuario no dejes tu cartera también acuario que se están perdiendo cosas se te están perdiendo cosas en tu casa o en tu trabajo cuidado porque si se te están perdiendo cosas otras están cambiando de lugar aquí me están hablando que puedas tener una pérdida material ok mucho cuidado no dejes tu cartera tu celular donde no pueda estar acuario aquí me está hablando de un amor me está hablando de un amor lindo un amor que renace un amor que es algo que se desborda ok parece que vas a conocer una persona o quizás ya la conoces y te va a dar ese amor que tú necesitas también me está hablando acuario para esos acuarios que quieren una casa me está hablando que la vas a tener esa casa la vas a arreglar la vas a poner bonita o quizás vayas a comprar una casa la de tus sueños ok también me está hablando que quizás tengas en mente acuario comprar un negocio o comprar algo que tengas en perspectiva eso va a suceder acuario todo eso que tienes en un futuro va a pasar ok tú tienes muchos sueños y muchos proyectos hacia el futuro realiza lo vive tu día a día y que no te importe lo que la gente piense acuario aquí también me está hablando acuario de que tú piensas mucho en alguien hay una persona en la que tú piensas mucho y esa persona piensa mucho en ti aquí también me habla acuario d que hay algo que no acaba de terminar es como una historia interminable este puede ser que sea ese exceso que mirar sobre el vehículo que mirar el siguiente y volver a ir y ya que estás cansado y cansada de que venga se arregla y después te vuelve a hacer lo mismo y se vuelve a ir ok ya que no aguantas más esa situación y lo que debes de hacer es pues simplemente agarrar y vete o que se vaya esa persona de tu vida así como ladrón en la noche que se acabe de perder y que ya no te haga más daño porque ya es que no se acaba es lo de nunca acabar ok tienes que terminar con esta situación porque te está haciendo daño acuario no puedes seguir así tan inestable aquí también me está hablando que tienes que perder ese miedo pierde el miedo a salir adelante pierde ese miedo acuario de ver la realidad de ver quién verdaderamente es esa persona que está al lado tuyo verdad porque si es que está haciendo tanto daño y se va bien se va y perdóname mami mira yo voy a volver a mirar no acuario esa no es la persona buena para ti esa no es la persona que dios quiere para ti ok también me está hablando de esos acuarios que andan en un juicio porque tienen corte lo que tienen algún tipo de problema de papeles todo te va a salir bien acuario aquí me está hablando para esas personas que están haciendo permiso de trabajo esas personas que están legalizando residencia para esas personas que están haciendo todo lo que tenga que ver con papeles 20 y compra de un negocio todo va a salir bien acuario todo lo que tú te propones lo logras aquí lo dice clarito tú eres una persona buena noble de corazón ayudan mucho a los tuyos tu familia tu sangre tú eres una persona que siempre estás ahí para la familia me está diciendo que hay sentimientos ocultos hacia ti me está diciendo que te sientes amarrado que te sientes que te están echando brujería acuario también me dice que te están echando brujería pero tienes que tener mucho cuidado porque puede ser con la misma persona que tú duermes ok mucho cuidado con eso revisa lo que estás comiendo acuario porque te pueden estar echando mucha basura aquí también me estaba hablando acuario que tú le tienes mucho apego a la familia para ti la familia es algo fundamental tu mamá tu papá tus hermanos tu sobrina tu hijo y tu mujer es lo último y ahí no puede ser tu mujer tiene que ser igual tiene que estar igual para todos para tu mujer para tu familia para tu mamá porque aquí veo como que la mujer se siente un poquito desatendida ok no quiere decir que tú la de esa tienda no ella se siente un poquito triste un poquito desatendida también estoy viendo aquí como que hay parejas como las que están haciendo brujería para amarrarte para que te quedes con ella para que no te vayas porque ya tú estás viendo la verdad como está pasando las cosas ok ya tus ojos se están abriendo ya tú vas a perder ese miedo a salir adelante o quizás la misma familia cuando se reúnan en alguna celebración te va a contar las cosas que están pasando ok tú ocupas una transformación en tu vida ocupas esta buena noticia que llegue a tu vida para hacer un comienzo un inicio me está hablando también aquí acuario de paz tienes que tener paz para todos esos acuarios que están comprando negocio h va a ser el fútbol vas a vincel vas a comprar vas a salir adelante ok no me está saliendo nada de esta forma está saliendo nada de eso en estos momentos vamos a ver que continúa me dice que tienes que llevar paz a tu casa me dice que hay alguien que te quiere ver pero tú no le has dado la oportunidad de verte porque él se fue de tu vida sin decir ni adiós esa persona se la pasa pensando en ti porque su relación está fría y cortante con esa persona que se fue acuario ok aquí me habla de esa persona con la que se fue esa persona es malísima es una persona envidiosa avara miserable es una persona egoísta que le destruyó la vida a ese acuario oa esa persona acuario que estaba en tu vida y esa persona quiere volver a ti para hacer un comienzo pedirte perdón pedirte disculpa pedirte que hagas un inicio de nuevo con él o con ella ya tú sabrás si lo perdona o no lo perdona porque lo veo que esa decisión que tomó en ese momento fue totalmente un fracaso su relación se puso muy fría y cortante enseguida ustedes sabrán acuario para cuáles de usted es la tirada ok vamos a ver para esos acuarios mayores de 50 años vamos a ver acuario mayores de 50 años me dices no llores más acuario no llores más no tú te sientes arrepentida o vaya o hay lamentación por algo que te hicieron acuario quizás esa persona que se fue de tu vida sin decir ni adiós pero se está lamentando una y mil veces por haberte dejado acuario sabe por qué porque la relación pensó que iba a ser una maravilla con la que se había ido o con el que se había ido y le ha sido un infierno para esa persona esa persona es malísima tú debes de desprenderte desprenderte despréndete debes de salir de todos estos tipos de problemas acuario que aquí también me está hablando acuario de abundancia para esos acuarios mayores de 50 años la abundancia toca toca su cuenta ok y que lo que no la tienen pues pronto la verán van a ver cambios en la economía van a ver cambios en su entrada de dinero en su casa también ya no te lamentes más por algo que te hicieron no te preocupes por eso tú vas a ganar ese juicio o tú vas a ganar esa con esa condena que está pasando por tu mente ok dice que suerte suelta todas las cosas malas cierra ese ciclo porque eso te va a traer problemas conflictos situaciones pleito bronca en el trabajo bronca en tu casa bronca con tu familia cuidado acuario aquí me habla de celebración pero celebración en familia celebración acuario quizás un cumpleaños un bautismo o una boda estoy hablando de una celebración de de familia una celebración con amor si me explico o un amigo que hace mucho tiempo tú no ves y con la última carta que cierro acuario es una carta que te dice que te van a traer una propuesta ok acá estás viendo que esa persona que se fue va a mirar esa persona que se fuese está lamentando mil veces acuario esa persona que no está en tu vida porque se quiso ser y se fue con otra persona todo le salió mal por eso está mirando por eso te está tocando la puerta y tú tomarás la decisión de si te quedas o te vas ok acá también me está saliendo propuestas de trabajo propuestas de cosas buenas para ti acuario y felicidades las cosas te van a ir mucho mejor ok color de humare me lo bendiga siempre y con esta es la última carta que tiro del tarot para ustedes por el día de hoy besitos y que mis negritos los cuiden siempre